Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. El día de hoy estamos empezando una semana más. Y sí, el día de hoy estoy en mi convivencia con mis amigos de Monterrey. Amigos, vengo llegando a Cintermex, donde será la convivencia. Y la verdad estoy triste porque hace un clima bastante feo. Mucha gente me ha hecho que no los están dejando como entrar. Y ya vi gente que ya está allá. Entonces voy para allá. Qué bonito porque yo pensé que no iba a llegar gente, pero sí está llegando como gente. Y ya están aquí mis niñas de Monterrey que ya las quería ver. ¿Cómo están? Hola, hola. Amigos, la verdad es que un día más que se suma a esta maravillosa historia que juntos llevamos de la mano, jamás pensé llegar a otro estado que no fuera el mío y que la gente me reconociera, que la gente me recibiera con tanto cariño y con tanto afecto. Les soy sincero, desde el momento en que anuncié la convivencia y supe el clima que iba a haber, la verdad es que pensé que nadie iba a ir. Hacía un frío espantoso y sin embargo me volvieron a sorprender. Me volvieron a hacer saber quién de verdad me apoya y quiénes son mis seguidores más fieles. Y digo esto porque realmente hicieron un esfuerzo y ese esfuerzo está en mi corazón. Y sí, yo hice una promesa en que regresaré a Monterrey. Regresaré por marzo más o menos, para que estén pendientes. La verdad es que me quedé con ganas de conocer más de este estado y sí, sobre todo conocer a la familia que tengo ahí. Amigos, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. En la parte de atrás están todas y cada una de las personas que me hicieron el favor de venir a conocerme. Y sí, para mí es un favor porque realmente todo el cariño y todo el amor que ustedes me transmiten detrás de una pantalla, ahorita lo estoy sintiendo. Estoy súper feliz de haber comenzado este 2016 con tantos abrazos, no solamente de mi familia, sino de mi familia de Monterrey, porque ustedes son mi familia. Y no sé si se acuerden que en la cena de Navidad yo estaba guardando algo. Y es una uva de las 12 que me comí hace dos días. Y esta uva me la voy a comer en frente de ustedes y de ellos. Y mi último deseo será conocer a todos y cada una de las personas que estén viendo este video. Muchas gracias, porque sin ustedes nada de esto sería posible. Déjenme a cabo la uva porque... Pues también, ¿no? Estaba bueno porque no tenía semilla. Y sí, quiero agradecerles este inicio de año y quiero agradecer el cariño que la gente me da. Muchas gracias. Espero que este video y esta vida que estoy de su mano dure muchísimo, pero sobre todo, que esta vida con una sonrisa... ¡Nos vemos la ronda! Muchísimas gracias. 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 Y esto para mí es el resultado de horas y horas de trabajo, de largas noches de edición, justo como lo estoy haciendo ahora, y de poner todo el corazón en algo que para mí es súper importante, lejos de las vistas, el ser conocido, el estar en redes sociales. Para mí lo más importante, tiene nombre y sí, son ustedes, mis Iván Slovers. Dile a vuelta a la gente que ya nos vamos. Ya nos vamos a la Ciudad de México. Ya nos vamos. ¿Qué tal el frío? Mucho, mucho, mucho frío. Mucho frío. Espero que en la Ciudad de México no haya tanto frío. Y si se hace, pues ya ni modo, ¿no? Ya nos aguantamos, estamos en lo nuestro. Pero ni modo. Vámonos. Vámonos. Amiguitos, y al fin hemos llegado a la Ciudad de México. La verdad es que extrañaba bastante el clima, porque en Monterrey neta hacía un frío espantoso, y ahorita, pues ya, no se siente como tanto sol, pero mínimo no hace tanto frío. Estamos a 12 grados y en Monterrey estábamos a 3 grados. Imagínense, estamos realmente gozando. ¿Lo estás gozando, abuelita? Ah, claro. Aquí no hay como mi distrito federal. No hay como nuestro distrito federal, lleno de smog. Pero más caliente. Pero bien templadito. En el vuelo me vine editando, aprovechando la hora. No es como un vuelo tan largo. Son una hora 20 minutos, creo, más o menos. Me vine editando y ahorita pediré mi Uber que me lleve a descansar al fin a mi casita sin tanto frío. Amiguitos, y al fin estoy en México, ya con un clima solecito, a gusto, ni tan frío ni tan caliente, porque la verdad es que tuve la suerte de ir a Monterrey en época de frío. Pero, amiguitos de Monterrey, yo tengo que regresar, porque Joe me hizo un compromiso que quiero conocer muchos lugares más de Monterrey, y que desgraciadamente por el tiempo y el clima no los pude conocer. Pero bueno, amiguitos, les quiero comentar que el día de ayer nuestra familia se adelantó a partir la rosca de Reyes. La rosca de Reyes es una tradición que se celebra en nuestro país. Consiste en partir un pan en forma redonda, un pan en forma circular, en la cual vienen escondidos varios niños que representan al niño Dios. Es algo más ligado como a religión, pero el punto es que la persona que sea la creadora al niño, es decir, que si partes la rosca y a ti te sale el niño, serás el responsable del día de la candelaria repartir tú los tamales. Es una excelente tradición, porque la verdad a mí me encanta comer, y bueno, qué mejor que el pretexto de echarnos unos tamalitos el día 2 de febrero. Y como pudieron ver, afortunadamente no me tocó el niño en la rosca, o sea que me libré de los tamales. Ya les enseñaré en otro video si es que cumplieron a los que les tocó el niño. Y bueno, amiguitos, ha sido todo por mi parte esta semana. Espero que les haya gustado. Ya saben que estamos subiendo dos Acompáñame en mi vida a la semana, los lunes a las 10 de la mañana tempranito, y los miércoles a las 10 de la noche. No había celosa, se pasó los días viernes. Para que vayan y los estén checando por ahí, como pudieron ver tenemos nueva imagen en el canal. Si tú no estás suscrito, te recomiendo que con tu mouse vayas en la parte aquí abajito, le des un click ahí donde dice suscribir. Pero de todos modos yo te dejo un botón en la parte aquí arriba, siempre está arribita en rojo, ahí vas y le picas y te suscribes. Y solamente así serás parte de esta gran, gran familia que día a día crece gracias a ti. No olvides también seguirme en mis redes sociales, para que estemos ahí en contacto, Snapchat, Instagram, Facebook, esas las que ahorita en este momento están como rebotando, como jugando, las redes están ahí jugando aquí abajito. Y si amiguitos yo me voy, no sin antes recordarles algo. Y no sé si haya gente que lo diga conmigo. Y si por favor escriben en la parte de aquí abajo. Esta vida con una sonrisa, sí, es más sabrosa. Hasta la próxima. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. El día de hoy estamos empezando un día más, el día 2 en Monterrey y estamos en Paseo Santa Lucía. Estoy con mi familia y estamos a punto de conocer pues otro pedacito de Monterrey. La verdad es que hace un frío espantoso, hace bastante frío, pero no nos importa, porque esta intención es llevarlos a conocer. Y son de Monterrey, pues bueno, disfruten de sus tierras. Cuando vayas a Monterrey, sin duda Paseo Santa Lucía tiene que ser tu primer lugar en conocer. Es un río artificial ubicado en el centro de la ciudad de Monterrey, que te conecta con el Museo de Historia Mexicana, la Macroplaza, hasta llegar a Fundidora. Este camino lo puedes hacer a pie o bien, si quieres recorrer el río de una forma más cómoda, el lugar cuenta con transporte que te va guiando y llenándote de historia regimontana.